Recientemente, el gobierno implementó desinfectar las unidades de taxis y buses como una medida de evitar el COVID. El taxista Pablo Mendoza afirma que esta medida viene a darle un poco de tranquilidad para trabajar. Después de que trabaje uno lo viene a fumigar y ya se va a su casa sabiendo que es una desinfectada. Un poco más tranquilo para trabajar mañana. Incluso, a veces uno monta la misma familia de uno. Hay que darle seguridad. Ha estado bastante ralón. La verdad es que la gente tiene mucho temor. Tiene temor, pero uno siempre sale por la necesidad, de verdad. Siempre encomendarse a Dios y la voluntad de Dios es la que... Si tuviera realidad uno no trabajara, como dicen. Para Reinaldo Bermúdez, de Fénico Taxi, está de acuerdo que se haya implementado esta medida. Siempre es importante que las cosas lleguen, aunque lleguen tarde. Cuando esto se inició, nosotros lanzamos la campaña prácticamente ya hace más de un mes. Había 144.000 infectados y ahora están prácticamente más de 3 millones. Entonces, el tiempo corre, aunque sea tarde, pero vale la pena que el gobierno retome esta modalidad porque sí es lo que va a mejorar que no llegue el COVID-19 a las personas. Me parece bien, nosotros de acuerdo, y que toda nuestra flota de taxis a nivel de Managua, de los que están registrados los 12.000 vehículos, vayan a los cinco puntos establecidos donde están haciendo saneamiento para que se beneficie la población y los usuarios del transporte. Noticias 12, Darlene Tellez. Noticias 12, Darlene Tellez. Noticias 12, Darlene Tellez. Gracias sois. Gracias.